apellido, juega en estudiantil, Nicolás Gutiérrez, también jugó en Social San Juan y en este tiempo de cuarentena por ahí, le salió una oportunidad, un sueño de irse al Barcelos de Portugal, así que estamos en comunicación con Nico Gutiérrez. Nico, ¿cómo te va? Buenos días. Javier Sellero de Canal 35 te saluda. Hola Javier, ¿cómo andas? Buen día. Bueno Nico, te llega la oportunidad en un momento inesperado digo, por en esta cuarentena, ¿no? Que quizás estaba todo frenado pero te salió la propuesta de emigrar a Europa, contanos un poquito cómo se dio esta oportunidad. Bueno, sí, la verdad que es una oportunidad increíble, todo muy inesperado por este parate de la pandemia pero todo comenzó con un contacto de Europa, que me hablaron de este equipo Barcelos y la verdad que no lo dudé en ningún momento, porque es un equipo de élite en una liga, una de las mejores ligas del mundo y es lo que yo soñé de chiquito, así que no dudé nunca y acepté. Bueno, contame un poco las sensaciones, ¿no? Porque por ahí quizás tus familiares en esta pandemia te dicen, bueno Nico, hay que tener cuidado si cuando todo esto se termine, obviamente, vas a viajar por todo esto que se está viviendo en todo el mundo, más allá de que Portugal no tiene casi afectados por este coronavirus. No, sí, la verdad que el riesgo está igual. Pero, no, la verdad que como es, me quedo más tranquilo por el tema en que en Portugal no hay casi casos, pero bueno, también está el miedo de dejar la familia acá y que acá siga esta pandemia y pueda agarrar a alguien acá, ¿verdad? Bien, me imagino, esta oportunidad, ¿cuándo salió el contacto con este tema de Barcelos? ¿Cuándo? ¿Hace un mes? ¿Hace pocas semanas? Eh, salió hace un par de semanas, que Germán Nacir es un sanjuanino que está allá en Portugal y es muy amigo de la familia, bueno, lo contactaron a él, él hizo las gestiones y todo eso, así que la verdad que estoy muy agradecido con él y por suerte ya se firmó el contrato, ya un hecho, así que la verdad que muy emocionado. ¿Y el contrato cómo ha sido? ¿Lo ha firmado de qué manera? Digo, vía online, te han mandado un fax, ¿cómo ha sido? Eh, primero tuve una conferencia con el presidente, y ahí es donde, con el presidente allá de Barcelos, eh, y ahí me, bueno, empezamos a charlar sobre todo el tema del contrato, eh, y cuando ya más o menos definimos todo y quedamos en un acuerdo, eh, me pasaron el contrato por mail, nosotros lo, lo imprimimos, eh, firmamos, vimos que estaba todo perfecto, lo escaneamos y se lo volvimos a mandar, y bueno, y él lo volvió a mandar, ya con su firma, todo, así que ya tenemos copia nosotros de que está todo perfecto, digamos. ¿Y tu familia qué te dice en estos momentos? ¿Cómo tomó esta noticia? ¿Cómo se sorprendió, me imagino, para bien? Y, mira, mi familia siempre ha sabido que, que mi sueño joquístico era irme a Europa, eh, y más mi, mi papá es muy, muy del ambiente del hockey, eh, me siguen mucho a mí a la cancha, a mi hermano también, que está en Buenos Aires, eh, y no, la verdad que están todos súper emocionados, súper contentos, felices, eh, la verdad que se lo han tomado de la mejor manera. Te han dicho, eh, al momento de viajar, obviamente que va a ser cuando termine todo este, este tema con el COVID-19, si tenés que seguir algún protocolo en el tema del viaje, obviamente en los aeropuertos vas a tener que, que, que adaptarte, digo, a estas nuevas normas por el tema de la pandemia, ¿no? Y, mira, eso todavía no, no lo tenemos claro, lo que sí es un hecho que ya, ya soy jugador de Barcelona, o sea, ya firmado el contrato, todo, a partir del 31 de agosto, ahora lo que faltaría sería, eh, que manden los pasajes, para más o menos a mediados de agosto, y, sí, seguramente tendré que seguir un protocolo, tanto en los aeropuertos, como también, capaz que tenga que hacer cuarentena cuando llegue allá a Portugal, digamos. Una cuarentena, bueno, por 14 días. Allí en Portugal, bueno, el fútbol ya volvió, lo tenemos allí a un sanjuanino, que es Leandro Barreras, que juega allí, y el hockey se paró en algún momento, ¿tenés, eh, información sobre eso, o ha vuelto en estos días? Y, mira, yo la verdad que sigo mucho, el hockey portugués, como también ahora, si es europeo, digamos. Eh, y cuando yo recibí el contacto, eh, sabía que la liga estaba parada. Eh, y bueno, y la dieron por terminada, digamos, a la liga, y, y bueno, ya se estaba todo pensando para, para la próxima temporada, digamos. Y ahora, bueno, ya de contrato firmado, de tener todo listo y esperar solamente los pasajes, estás esperando y contando los días, ¿no?, que se termine toda esta pesadilla de la pandemia. No, sí, la verdad que estoy, estoy súper ansioso, eh, con ganas de irme, de vivir esta nueva experiencia, eh, pero también sé que, que tengo que aprovechar este poco tiempo que me queda de la familia, de los amigos, de mi novia, tengo que aprovechar todo esto porque sé que, que cuando me vaya, ya no lo voy a tener, digamos. Y vos, contame un poco tu, en breve resumen, ¿no?, tu trayectoria deportiva, jueces en social, estudiantil, ¿dónde, dónde comenzaste el hockey, dónde debutaste en primera? Hacemos un resumen más o menos de tu trayectoria. Eh, comencé a los tres años en el Club Banco Hispano, hice mi inferioridad ahí hasta los once, doce años, y me fui para estudiantil, donde hice casi todas mis inferiores, debuté en primera a los quince años ahí en estudiantil, y en la próxima temporada, eh, me fui para, para Social San Juan, a jugar en primera. Eh, bueno, hice dos años excelentes ahí en social, y, y después tuve la posibilidad de volver con mis compañeros al Deportivo Unión Estudiantil. Bueno, Nico, eh, ha sido muy amable por esta comunicación, te deseamos la mejor de la suerte, esperemos que esta pandemia termine rápido, para que, para que el sueño ya se pueda cumplir entero, ¿no?, y que puedas llegar a Portugal y tener muchos éxitos, y bueno, y ser uno más, ¿no?, de todos los hockeyistas que han emigrado a Europa y siempre les ha ido bien. Sí, la verdad que eso es lo que tengo muy presente, de llegar y poder mantenerme, y te agradezco a vos por, por esta oportunidad de expresarme, eh, y por la confianza. Gracias, Nico, muchos éxitos. Vale, muchísimo.